Ojo, Koldo. Buscamos la capa, salta con todo. Llega el maremoto, tiene que escapar Seiken con el destiño. Ha llegado la cárcel sobre Koldo, también el teleport. En problemas, tienen que salir. Está llegando Cabochar, pero tienen información chipa final. Muy tocado a Seath. Va a entrar Cabochar, Koldo que podría morir. Koldo que se sacrifica por el equipo. Koldo que aguanta con el cronómetro. Sobrevive de momento. Buena cárcel sobre Seath que acaba muriendo, pero Cabochar, a pesar de haber sacado la kill, va a morir también. ¡Hatrix, sí! ¡Hatrix, sí! ¡Hatrix, sí! ¡Hatrix, sí! ¡Cuatro para Saludatú, pero siete millón rompés! ¡Pero siete millón rompés los ha reventado! Saludatú, ante el hondo de choque de Hattrix. A cuatro jugadores, uno cero para Koldo Squad, uno cero para España. Van a aferrar el mapa y remontar un primer mapa de infarto. ¡Uno cero para España, mediado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tócame la sirena, Ibai! ¡Tócame la sirena! ¡Victoria para Koldo Squad, los franceses callados! ¡Victoria para el equipo de Ibai, uno cero! Koldo Squad se coloca por delante la serie, Champi. Oye, protagonista la sirena, pero la de la grieta, ¿eh? Partida increíble de Seath con Nami en todos los engage, absolutamente clave con el marcador. ¿Dónde está Reckles? ¿Dónde está Reckles, mellado? ¿Dónde está Reckles, mellado? ¿Dónde está Reckles, eh? Vemos aquí a los jugadores franceses cómo se marchan del escenario. ¡Victoria! Bueno, tremenda remontada, ¿eh?